bienvenidos señores a otra reacción más de soy ateando el solleo estaba cantando en estos días como que se veía raro más o menos en las redes sociales como soy ateando en instagram y en tiktok señores síguenos por ahí porque estamos dejando un contenido durísimo y exclusivo que le va a gustar muchísimo mira exclusivamente para instagram ahí está también el yate está el indignado señores se van a reír se van a entretener mucho y no olviden también suscribirse aquí suscríbanse suscríbanse den like comenten porque eso nos ayuda a seguir creciendo porque estamos casi llegando a los mil yo espero que ya para esta batalla hayamos sobrepasado ya los mil así que así es señores vamos con una batalla aquí de daniel moreno y cruzman en nuestro ranking en nuestro ranking según su presentación daniel moreno no le fue nada bien en su presentación y fue el último lugar el 9 y cruzman le tocó de su semana y cruzman le tocó el cuarto lugar o sea que aquí debería presentación debería ganar cruzman así es cruzman es el favorito definitivo como vimos exacto en algunas batallas en definitivo fue puede hacer que ahora la gente saque garras y hay que hay que ver hay que ver los pelear hay que ver los pelear vamos a ver vamos a ver aunque para mí de moreno bien de intro bien de ok solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar buen inicio para cruzman me gusta me gusta su flow vamos a seguir a mí no me importa que durmas con él porque sé que sueñas con poder me ver este rol lo ganó cruzman flojo de moreno ahí empezó medio flojito así una voz como muy demasiado débil con poca presencia vamos a ver trabajar la proyección tienes que trabajar full la proyección de la voz y la seguridad la seguridad en la afinación también que vas a hacer decirte para ver si te quedas o te vas si no no me busques buena intención el feeling quedó aceptable lo otro quedó desafinado pero tiene que tener mucho cuidado con eso le está pasando mucho en cuanto a la afinación así que se le está yendo y en la presencia en su voz se está agachando mucho sí y utilización de los efectos vocales señor utilizan sus efectos vocales el vocal fry los flips claro pueden utilizar los los como se llama el grumly el gruñido en español ese gruñido también lo pueden utilizar su voz soplada no quedarse todo el tiempo en la voz airada voz soplada también sí también vamos a ver por ahora cruzman va ganando sí si te vas yo también me voy si me das yo también te doy mi amor bailamos hasta las diez hasta que duela lo hey ahí daniel le hizo una 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 va abajo que quedó bien le hizo una tercera que quedó bien chula ahí hay bien chula chula si te vas yo también me voy si me das yo también te doy mi amor bailamos hasta las diez se escucha de balanceada la batalla por ahora verdad por ahora yo siento que cruzman le está dando en la mamacita si se trata se escucha de barrio que daniel daniel nos tiene en el baile de emociones como que empieza bien en una cosita y al final se cae la afinación lo que sí le quedó muy bien que yo lo escuché bien afinito fue la voz que le hizo a saúl si se le quedó muy bien se escuchó bien ahora también hicieron una armonía los dos ahí se hizo y saúl le hizo la tercera y quedó ya saúl lo vimos en la presentación con nacho que él sabe muy bien hacer voces si la hizo muy bien y aquí lo demostró vamos a ver las que vuelan los tiempos de rueda corazón eso conmigo te vuelan los tiempos conmigo te vuelan el corazón joel ahí se acuerda un amigo de nosotros joel parece ahí que iba a decir cruzman ahí empezó como con una actitud que yo digo y como que al final como que cayó un poquito pero la voz de cruzman no sé si lo siente que se siente más adelante más proyectada mientras que cuando canta daniel es como hacia atrás que se siente súper súper entonces eso es lo que a eso nos referimos con la proyección de la voz y también en su participación nos referimos a eso cruzman está haciendo la típica la típica pero bien se lo está haciendo muy bien si hasta ahora y de moreno ya buena intención en el rap tal vez los movimientos que está haciendo o sea como se está moviendo no le están ayudando a definir mejor lo que está haciendo también porque rápida no solamente habla por tu boca no si no no eso y sin edu no es la actitud señor señores entonces yo siento que le falta un poquito más de actitud al rapeo para que no sea como muy ya no es como que le falta esa agresividad que le ponen los los raperos vamos a ver yo pero no te llenan tu corazón sigue vacío pero conmigo rompe la carretera cuando le la siento vida hay algo que no sirve sacado para afuera tú estás viendo o sea diferente esa actitud que hay que ponerle a ese rapeo sentí que la tuya fue un poquito más bacana pero cruzman cruzman como que ahí donde donde terminó iba como empezar a ponerle un chismas todavía obviamente se le siente más actitud en el rapeo que pero en comparación también en el rapeo en comparación exacto también en el rapeo cruzman le lleva ya lo ya lo dijimos en la reacción de él que en verdad él a eso él le da esa actitud y eso que hay que ponerle exacto y va ganando cruzman según los comentarios desoyateando cruzman va ganando y por mucho entiendo yo sí sí increíble como se cae la canción cuando yo no sé yo no se cae mucho inseguridad porque a él se le ve como una su presencia en escena de una persona segura sabe su presencia pero entonces a la hora de cantar es hay como una inseguridad en su voz que hace que la canción como que se caiga y es por lo que dice manuel porque está muy atrás no está proyectando la voz sabe la está dejando muy es muy retraída lo mismo pasó en su audición no te la tragues vamos sácala si cruzman aprieta que pueda haber nocao señores atentos atentos borrar esa el aire se le fue ahí a cruzman le damos cómo responde eso y ahí cruzman mandó un retazo si el me das de chulo el amor fue como que se como como que se quedó ahí un poquito un poco la relación de daniel pero me gustó la variación en la que la del me das si mucho eso no es por nada pero cuando o sea cuando sale cruzman que entra de morir no como gusta cantando con un niño y no es por curarme o sea es la verdad es como cantando con un niño de y no cualquier niño un niño de 11 años que está empezando a aprender a cantar entonces yo creo que de moreno si él es suficientemente humilde debe de entender que necesita mucha preparación mucha preparación incluso para hacer lo que tú entiendas o sea para hacer músico urbana tú necesitas mucha preparación para tú sé maluma tú necesitas mucha preparación para ser en vocero tú necesitas por el local si hay que proyectar más la voz es que que se oye demasiado atrás sí sí o sea tiene un plus que es la imagen sabe o sea tiene la imagen el pana físicamente se ve bien en la parte del vestuario pero un tipo que se pegó una vez yo pensando ahora el cantador y que si alguna vez sentiste algo pero no ven así lo más o menos pero pero ese de panamá un panamén pero ese en verdad proyectaba más o sea la voz no se lo veía en el día era una cosa así se llama más se me parece no no lo voy a decir no lo digo él se pegó también pero me suena más a dioli o sea pero dioli se pegó o sea dioli se pegó pero en verdad suena suena un poquito más así se veía en el vídeo que tiene dioli ahí cantando que grabando que no me te liberó subió hay pues eso los arreglos hay muy raro cruzman hay que trabajar vocales hay que trabajar eso agudo y esa y esa presión que le está haciendo aquí a la hora de subir porque lo mismo pasó en su audición se queda muy lo dejas y quien cruzman no que hay que trabajar la voz de cabeza tiene que pasar a la voz de cabeza exactamente la está dejando de pecho ahí entonces está queriendo a la voz de parar la voz de pecho hacia arriba y se queda plana la voz y entonces se escucha como forzada y también en la armonía que hicieron ahí en el duito que hicieron se le fue ahí creo que cruzman como ya vimos que tiene lo que pasa es que cuando tú haces armonía si tú estás en dominio con otra persona chévere yo puedo hacer mi voz bien pero hay personas que aprenden empíricamente haciendo armonía y dependen del otro hay otro que se aprende su voz yo me la sé yo lo voy a afinar aunque tú estás solo pero hay otros que por ejemplo yo aprendí a hacer armonía antes de estudiarla entonces cuando yo escuchaba a la otra persona si desafinaba yo desafinaba también y claro y sentí que se le bajó la afinación a de moreno ahí y entonces también se le fue vamos a la armonía no vamos a ver el finalito que falta como una colita eso debió ser una armonía y hubiese quedado muy bonito están utilizando como mucho la 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 lo de aseo de trabajar un iso no la pero en realidad ya yo acabaron no sé cuál va a ganar para mí debe ganar cruzman pero no fue knockout no porque para mí no fue knockout no porque se va a ir feo pero lo va a decir no fue knockout no porque daniel alcanzó a cruzman sino porque cruzman se quedó o sea le dio para atrás si tú entiendes en base a la presentación que cruzman tuvo su presentación en la audición fue mucho fue mejor que esta persona fue mejor si hoy no fue un buen día para cruzman para mí desde desde el primer día o sea a cruzman se le ve que tiene mucho talento pero para mí desde el primer día se le ha visto con problemas de respiración y eso le afecta afecta se le nota cuando está cantando entonces tiene que la gente el cantante principalmente tiene una araganería con eso de la de la de la respiración creen que que o sea aprender a trabajarla o utilizar la respiración custodiafragmática es un mito que no que eso no importa entonces son araganes o somos araganes en ese sentido entonces creemos que la respiración no es nada no importa claro que sí señores lo más importante el respirar bien te va a ayudar a también a cantar bien obviamente los ejercicios que más ayudan son los ejercicios de respiración con fonación porque tú ok tú haces ejercicio de que eso te va a ayudar a tú dominar el movimiento pero tú tienes que trabajar esos ejercicios de respiración emitiendo el sonido para que pueda mejorar y practicarlo como va a ir porque va a ir con un sonido al final claro y es que si se fijan piensan así de la respiración y es el único de los elementos que va conectado con todos o sea si tú quieres practicar riff respiración necesita si tú va a aplicar un tono agudo que la gente cree que ahí viene el tono agudo y es al contrario ahí incluye respiración y en lo tono grave que es lo que principalmente falla la respiración también entonces eso es lo más importante sí porque la voz es aire es aire no sé no sé qué más decirte ellos a nivel individual me encantan pero no he comprendido mucho la interpretación entonces no soy muy apto para dar opiniones no le gustó a magas no le gustó a traducción a magas no le gustó ninguno de los dos cara de preocupación de también sigue que en verdad yo por lo menos de cruzman esperaba un poquito más yo pensaba haciéndoles sincero según la audición que iba a ser un knockout contundente pero cruzman retrocedió un buen poco muy bien hizo un buen trabajo ambos están excelentes musicólogo tu opinión bueno realmente yo esperaba un poco más lo dijo la libreta esta es la realidad vamos a ver cruzman se conectó un poco más con la canción a pesar de que digamos una de las de las cosas que él tiene en contra es que muchas veces tienes que tratar de pensar en palabras que no son naturales está especificando pero cruzman tiene que esa cara loco porque en problemas ellos están sintiendo que a los jurados quitando a mil y que dijo que estaban excelentes los dos que a los jurados no les gustó mucho su participación no fáciles no fácil me voy a caer con cruzman ahí está ahí está el señor de cruzman no sé si le dijimos anterior que tenía que poner si para ustedes fue no caos y no fue no caos eso pareja para para mí cruzman vino bajo un poco bajo quizás aún así en un momento malo de moreno no aprovechó para ejecutarlo entonces vamos a ver quizás al final lo que quieres ver si hay robo no a ninguno le gustó la presentación en verdad como el concurso un poquito impredecible póngalo vamos a ver yo no yo no era mucha es un solo robo yo no os haría mi robo veamos ok qué sorpresa no hubo robo no nada que los muchachos no esperaban yo tal vez tenía la desesperanza de que no mentira mentira no lo diga mentira señor no borró nada esto fue la reacción de la batalla entre cruzman y daniel moreno señores nada nos vemos en otra reacción de soy ateando